¡Hola a todas y a todos y bienvenidos a este mundo de Sins! Yo soy Fer del canal FerTins y en el día de hoy estamos con el segundo capítulo de La Vida Negra que gana tenía de traeroslo por fin y os pido disculpas antes de comenzar el capítulo porque en mi calle están de obra, no paran día y noche, bueno día y noche no pero sí que es verdad que por la noche yo hago stream en las otras plataformas por si no me seguís podéis seguirme y pues por las tardes también hay obra entonces pues yo tengo que aprovechar un momento de mi día para poder grabar y está esperando toda la semana a ver si paran pero no paran y ya estamos a viernes y pues no me da la vida entonces pues básicamente lo siento, fido perdón, pero aquí tenéis el segundo capítulo y bueno yo me he llevado una grata sorpresa al empezar esta partida que por cierto podéis dejar un like si os está gustando y es que yo estaba aquí como otro día normal, yo venía a jugar y tengo el pantalma de Hadwin aquí o sea no sé cómo ha pasado eso pero tengo su fantasma aquí y bueno en el anterior episodio me preguntasteis sobre los rasgos y la aspiración de Rosy la aspiración que tenemos es aniquiladora del amor porque si somos unas haters del amor entonces tenemos que ser infiel y que nos pillen ser de otras personas y romper pareja a ver, X de una forma u otra somos de Hadwin, o sea se supondría que nos tendría que contar mínimo uno ah claro no me lo cuenta porque es fido pero bueno no pasa nada, no es el objetivo principal de esta serie y los rasgos que tiene Rosy en nada coqueta porque odia el amor como ya hemos dicho buena y aprensiva, que estos rasgos es decir que han sido los que ha tenido ella desde niña bueno el de nada coqueta se lo puse yo pero el resto lo tenía niña y adolescente o adolescente, o sea o niña y adolescente en plan whatever pero también ahora tenemos el rasgo de asesina en serie por matar a alguien además es neutral a estar embarazado ahora mismo prefiere relaciones románticas no exclusivas se le da bien la pintura, es inmune a la tuberculosis, a la meningitis no se le da bien la actitud parental se le da bien la pillería y no se le da bien la actuación y pues bueno y eso sería todo un poco por Rosy la verdad y bueno está muerta de hambre así que por lo menos no estamos muertas pero como estamos muertas de hambre vamos a ir aquí a prepararnos algo porque si ya hemos conseguido comprar algunas cositas y vamos a tomarnos una comida rápida por ejemplo unos cereales podríamos hacer, dije si reina ella ahora no sabe que va a hacer con su vida porque claro ahora está un poco rayada con lo que hace porque acaba de asesinar a una persona, acaba de empezar su plan y está triste porque claro su padre todavía sigue por ahí y bueno está triste también supuestamente por la viuda pero hija es lo que te queda durante el resto de tu vida se viuda para siempre lo único que no sé si se me va a quedar aquí el fantasma de Hadrian para siempre porque es que no me deja ir a donde está no tengo ni idea y vamos a dejar congo aquí porque no tenemos para fregar y nos vamos a ir a dar un paseito y bueno le ha llamado el chico con el que se lió la playa y le pilló Hadrian entonces pues bueno le está diciendo y que tal seguís por aquí por la playa que no os he visto más no sé qué después de la pelea espero que todo vaya bien y ya bueno a ver las cosas reguladas él se ha ido a casa de sus padres y yo ahora estoy aquí sola en mi casa y bueno y él le está diciendo pues hija no me seas tonta y vente para acá vente siquiera a mi casa y te vienen unos días a pasar verano y ella bueno tal vez es buena idea es que no sé no tengo ni idea y ella venga vente y él venga vente vente Rosy que no va a pasar nada venga y así nos despejamos un poquito bueno venga ahora estoy por allí ahora nos vemos ¿vale? Rosy como siempre liándola aquí hemos llegado y vamos a entrar porque claro nos ha invitado que bueno la casa tampoco está tanto ¿eh? aquí viene él a recibirnos y nos está animando ¡qué majo! por ahora están hablando de la vida sin más la verdad se me había olvidado que estos dos eran ya novios que estos son intensos hasta para eso y después de estar un rato charlando con él y eso pues bueno se han venido aquí al agua a hablar, a refrescarse porque hace bastante calor y están disfrutando del verano así que van a aprovechar para ello y Rosy en plan oye tengo hambre me voy a ir bueno me voy a ir creo que por mi casa a comer o vamos a algún restaurante y él venga vamos a un restaurante y se van a ir por ahí a un restaurante a comer y entonces pues van a aprovechar venga y los a comer al restaurante la pobre está de luto total la caravana donde sucedió todo que bonita me quedó esta caravana ya han vuelto del restaurante y ahora van a ir para la casa porque Rosy está muerta de sueño le va a decir oye me voy para mi casa en plan Rosy que dice quédate aquí te viene a dormir a mi casa y esas cosas hija no te preocupes y Rosy se va a venir del tirón a dormir le va a dar igual todo y él está bebiendo agua mientras nosotras dormimos Rosy se acaba de levantar y bueno aunque no veía el hilo que pone bueno ahora sí básicamente quiere romper con Mark que es el chico este ya se ha cansado de ir o sea está hasta las narices pero Rosy lo siento te queda todavía un poquito más aguantar yo sé que está mal y que no quiere aguantar a hombre a gilipollas y tal pero te lo has propuesto tú sola cariño así tú te has propuesto vengarte de todo el mundo y ahora para parecer más hay esas cosas vamos a prepararle unos huevos con tostaje con suerte no quemamos la cocina con suerte porque Rosy creo que no ha cocinado en su vida venga Rosy tú puedes uy la he echado fuera hija venga uy Rosy por favor la cocina no está fuerte desde luego llámalo a comer a las 8 de la mañana la he hecho ya al desayuno no vienes he dicho que ha comido hola ¿qué pasa? ¿no te va a levantar o qué? ah que se ha acostado es mañado ¿en serio? buenos días ¿qué te pasa hijo? me amo hace que hablen porque están los dos un poco regulenche ella le está agradeciendo básicamente que le haya dejado quedarse aquí con él estas vacaciones pero que le sabe muy mal y el que no no te preocupe no pasa nada yo quiero compartir mis días contigo me parece muy maja muy guapa no sé qué y ella en plan bueno Rosy le va a preguntar si quiere tener hijos para hacer como que se la vea interesada y esas cosas para que él diga uy 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 que está interesada hasta no tener hijos conmigo Rosy no quiere me gustaría tener hijos bueno mejor hablamos otro día sobre eso mejor hablamos otro día no te preocupes y Rosy como está mal le va a decir a este hombre que ella va a ir a terapia mira justo me acaba de salir el aviso de que deberíamos ir a terapia pero le vamos a decir que vamos a ir a terapia porque es que nos encontramos un poco mal no nos encontramos sintiéndonos de alta nosotras y entendemos que tal vez haya sido por haber perdido a alguien entonces realmente no es por eso porque ha vuelto todos los recuerdos del padre y ella quiere saber el que es exactamente porque ella como buena estudiante de psicología sabe que es bueno pedir ayuda y sabe que es bueno a judía profesional y ella todavía no es una profesional entonces pues tras la evaluación Rosy ha sido diagnosticada con una infección neurológica trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH los sim con TDAH tienen dificultades para controlar los impulsos quedarse quietos y prestar atención los sim con TDAH también tienen un mayor riesgo de otros trastornos como ansiedad depresión trastorno del aprendizaje y trastorno del espectro autista el psiquiatra recomienda un plan de tratamiento que incluye que incluye terapias que pueden mejorar la perspectiva de un sim el psiquiatra también planteó la posibilidad de medicación esto es algo que le interesa a Rosy ella creo que en un principio va a estar solo con terapia y bueno ya está que además de ayudarla con la muerte pues ahora está ayudándola también con un problema que no sabíamos que teníamos que teníamos un trastorno y entonces todo perfecto 500 simoleones y nos hemos dejado un rato y bueno este señor tenía aquí tirado unas toallas las acabo de comprar así soy pero Rosy se va a venir aquí a pasar el día tomando el sol la verdad y si es que le venían a tomar el sol con nosotras que se ven así no por nada échate protección solar tus cositas y bueno es que le apetece tomar el sol descansar relajarse despejar la mente y el otro sin embargo llora que llora y después de esto que ha estado ella tomando el sol un ratito le va a proponer ir al cine para ver una película para disfrutar para despejarse a veces si se lo pasan mejor y creo que van a ir al final creo que si tiene pinta de que si a ver si se lo pasan bien espero que lleguen por lo menos con un poquito de alegría bueno si pasárselo bien se lo han pasado bien lo que pasa es que Rosy ya está otra vez para arrastre a Rosy lo único que le apetece hacer ahora mismo es descansar y descansar bueno ya se han levantado y están enmayados entonces lo que van a hacer es irse al chilinguito porque ya están mejor bueno este va a mea pero van a ir al chiringuito ya estamos en el chiringuito y vamos a pedir una mesa vamos a pedir voy a pedir hoy una mesa adentro si voy a elegir esa mesa hola buenas si vengo a la playa aunque venga un poco abrigada vale pero vengo a pedir mesa gracias y Rosy está romántica porque le gusta el plan de invitar a esta señora a desayunar entonces pues bueno ella está viviendo ahora su mejor vida le voy a enseñar a su lado seductor ahora contenta bueno contenta fingiendo está contenta se le da bien se le da muy bien el masking la verdad y vamos a pedir para la mesa a ver que nos ponen tendrá un cafelito algo ay mira un café si tiene mira esto recomiendan no es café pero es una infusión perfecta luego para desayunar pan de queso bueno está bien colín no un tortellín y de langosta no me voy a comer yo para desayunar precisamente la verdad pero bueno una tarta no te voy a decir yo que no o un yogur mira un yogur para la Rosy y para este hombre una tarta la más barata tarta de coco y de arriba te he pedido lo más barato no porque lo más barato es el agua pero dentro de lo que sabe si te he pedido lo más barato así que perfecto hola buena voy a pedir esto si es que mi chico se ha ido vale parado bueno ay no acaba de llegar perdón claro están los dos cojetos a él le está gustando mucho pasar este veranito con la Rosy bueno han terminado ya de desayunar han pagado la cuenta y todo y bueno resulta que ahora se va a ir Rosy para su casa porque quiere recoger ropa porque no va a estar aquí con las cuatro o sea porque se va a quedar más tiempo con él aunque ella no quiere realmente pero se va a quedar más tiempo con él y bueno el veranito va pasando aquí están con las motos de agua cuidado que me hayan chocado uy uy no sé cómo nos han chocado no sé cómo nos han chocado no tengo ni idea de verdad qué habéis hecho qué hacéis con vuestra vida tienen cuidadito mira mira otra vez otra vez le va a dar a mi Rosy me la va a dejar muerta y no Rosy no se puede morir otra cosa no pero Rosy estos días a la playa se los ha avanzado dentro de los que saben grande lo bueno es que ella por ahora no ha tenido que aguantar muchas gilipollezes de este hombre o sea está sorprendida porque este hombre parecía más gilipollez de lo que era y ahora mismo está muy feliz ella está living la vida loca bueno estamos ya jueves y le está explicando Rosy que ella ya se quiere ir para casa bueno se quiere ir para casa no se tiene que ir para casa la está diciendo porque tiene que preparar que está de la universidad tiene que ir a ver a su madre que lleva todo el verano sin verla porque tenemos dos semanas de verano y nos hemos visto nuestra madre en ninguna de esas dos semanas entonces está un poco enfadada porque ni nos hemos ido con ella a la barbacoa ni cosas así no hemos ido a casa de nuestra hermana y él va a decir bueno Rosy otra cosa no él le va a decir Rosy otra cosa no pero yo quiero hacer un nishi nishi contigo pero Rosy que tonta no es le va a preguntar sobre protección a ver si tiene protección ella pasa completamente de un embarazo porque no tengo nada vale menos más que no nos quedamos embarazados otra vez ostras reía que tenía un cuadro de Rosy ahí me ha asustado digo que hace este puñetero ajeroso pues mira vete a comprar porfa vete a comprar no es que tiene que ir ella porque claro él no va a ir no vaya a ser que se rompa un dedo y ahora le regalas uno toma oye que caro se me han puesto los condones ¿no? aquí tiene mira te ha gustado si para que así hagamos nishi nishi no yo es que me niego yo no quería hacer nishi nishi contigo pero si lo hago lo hacemos con protección entonces ahora le vamos a preguntar sobre protección ay mira me ha regalado una rosa más majo le vamos a preguntar y ahora espero que me digas que sí me ha dicho siempre me tendrás a tu lado cada momento de cada día mi amor por ti nunca dejará de atrecer tengo maravilloso así me gusta y ahora vamos a hacer nishi nishi el segundo nishi nishi con sentido de rose a ver que la ha pedido ella para no tener yo que hacer tontería de meterme en su casa y eso pero realmente la ha pedido él ¿vale? así que bueno y bueno Rosy se va a quedar ya aquí durmiendo en la casa y mañana por la mañana se irá ¿cómo que te es de embarazo? me sale el te es de embarazo no usa protección no no es que a mí lo que más me preocupa de la protección no es solo el te es de embarazo sino que puedes coger una ETS Rosy tía hazte la prueba por fa no no vale uff menos más tú yo me voy a ir aquí pero tú te vas te vas a enterar le voy a preguntar sobre la ETS para quedarse ya tranquila oye tú estarás sano y esas cosas ¿no? estoy libre bueno y ella le va a dar un besito va a coger su maleta y se va adiós ya hemos llegado a la casa de nuestra madre estamos en Mayá y bueno a ver como ahora le explicamos a nuestra madre que hemos estado en la casa de un chico que conocimos en la playa no sé qué le vamos a decir que tenemos una bonita amistad hola Tito vamos a darle un beso ya que está hola Tito y mi madre ¿dónde está? ¿dónde se ha metido? mira la piscina sí que sí hija bueno voy a hablar con tu tío ¿qué tal estás? encantado de verte encantado de verte otra vez voy a ir a hablar con mi madre ¿vale? hola mamá buenos días hola mañana temprano ella haciendo largo ella haciendo ejercicio aquí desde bien temprano ¿qué tal está hija? no te gusta el ejercicio entonces para qué hacer ejercicio me ha dicho sí bueno ¿qué tal? ¿cómo te ha ido el verano? pues mamá muy bien la verdad hija ahí he estado con un chico que conocí en la playa y tiene una casita por allí bueno pues por eso no me he pasado tanto por aquí la verdad lo siento mamá por no haberme pasado tanto como me gustaría ¿qué pasa? ¿dónde va mi madre ahora? vamos a perseguirla si lo digo pues mamá también te tengo que contar que me han diagnosticado TDAH la verdad y bueno ¿sabes algo de papá? porque mira te había comentado una cosa mamá tú no sabes lo que pasó por eso yo he estado tanto tiempo con el chico este en su casa y tal y que resulta que papá se presentó en mi casa ¿cómo que en tu casa niña? ¿cómo que en tu casa? ¿y tú no vienes a decírmelo a mí? gritarle pero en plan para que la regañe como tal ¿tú no vienes a decírmelo a mí a quedarte en esta casa? pero mamá es que en esta casa básicamente me conoce sabe donde vivimos y me daba miedo que viniese a por mí entonces me daba miedo no sabía quién decírselo entonces se lo dije a mía no sé si ella te lo habrá dicho pues no no me ha dicho nada mía pero bueno espero que estés bien hija y ahora está tan tranquila porque resulta que tu padre ha entrado de nuevo en la cárcel entonces no te preocupes que no va a pasar nada que puedes volverte si quieres allí o te puedes ir allí puedes hacer lo que tú quieras hija lo que te sea más fácil te venga mejor a ti tú lo haces ahí se ha ido una baja bueno a mí que me cuenta bueno mamá voy a irme entonces para el piso vale bueno al final hemos decidido que en lugar de ir a nuestro piso vamos a ir a ver qué tal está nuestra hermana mía mira la ella ella se pasa todo el día a la piscina quién tuviese esa vida me ha llamado a la puerta por educación pero ella la ha visto cómo no está subiendo mía no me reúyas me ha dicho chi por donde quiera pero vente esta casa de verdad es preciosa ¿y la bebé? ¿dónde está Judy? esa ahí yo creía que se la habían quitado y digo pobre joder mía ¿qué es? ¿ni dos besos ni nada o qué? ah está practicando actuación hija pero tú de qué estás trabajando ahora ¿qué tal mi niña? pues bueno ¿cómo te está yendo el verano? porque bueno tú sabes después de los de papá la verdad es que fue algo bastante dificilillo seguir con el verano pero conseguí encontrar a un chico bastante majete por allí por Zulani tú sabes y pues la verdad es que me ha estado cogiendo en su casa estas semanitas de verano y bueno ahora ya pues tendré que volver a la universidad y por eso me venía aquí para rellenar los papeles hacer las cositas y tal y bueno mía está aquí haciéndonos de comer mientras nosotras le contamos nuestras penas y tal bueno de comer más bien de cena pero vamos a comer aquí las dos ay de verdad las adoro y que adoro vea mía tan mayor y arroz y aquí las dos llevándose la men que me encanta me encanta o sea es que no puedo no puedo the living bueno y noa pasa hijo mío o sea noa está que yo llamaba hijo mío y está creía que estaba cuidando a la niña la niña mira que sitios para dejarla la deja en la entrada de la casa hijo voy a acostarla en su cuna por ejemplo para que descanse mía me va a presentar algún día tu hija o qué bueno en realidad sea o no sé como tal porque obviamente ella fue al hospital a cuidar a la hermana ya está con ella pero ella quiere cogerla en brazo y tal queramos que le entusiasme las niñas y tampoco quieren a los mejores ánimos pero bueno quiero hacerlo simplemente por la interacción no voy a mentir mira mira por favor o sea la cara que se le ha quedado Rosy a ver pero quitando eso mira ay que bonita espérate que ya me he cansado de ella se la voy a dar al padre bueno la he tirado al suelo pues hermana me alegro de haberte visto y voy a ir mejor para la casa para seguir los trámites de la universidad mentira no se va a ir para la casa se va a ir a visitar a su compañera de la universidad porque hace mucho que no la ve y además para su casa no va a volver todavía quiero esperar un poquito y aquí hemos quedado con nuestra amiga en nuestro sitio de siempre ella en plan chocho está perdida que te ha mudado que donde está y nosotras no es que mira resulta que me fui con Adrien un par de días a la playa porque me invitó el de vacaciones y allí conocí a otro chico también y dice anda está tú que te sale hija pero bueno que eso que conocí básicamente hay otro chico y Adrien se fue para casa de sus padres a pasar el verano eso fue lo que me dijo pero lleva sin nada señal de vida que no me coge el teléfono ni nada todos esos días sí pues la verdad es que está un poco desaparecido yo también le hablé el otro día para algo y tampoco me contestó no sé algo le pasará pues bueno y eso que no no te me escape y eso total que básicamente con el chico este hice buenas migas y he estado allí pasando el verano en la playa muy bien y ahora aquí estoy de vuelta para retomar todas las cosas hija es lo que te toca una tú sabes después de las vacaciones vuelve a la rutina no veas que fuerte todo lo que te ha pasado y espero que te hayas disfrutado mucho y eso y la verdad es que disfruta he disfrutado bastante he estado todo el rato para arriba y para abajo sin parar pero bueno te he estado echando de menos aunque tú no lo creas te he echado de menos te va a pedir una caña rellena aunque esta sola no tiene electricidad por lo visto y estamos aquí en la penumbra ah mira justo me quejo justo pasa y se ilumina nos vamos a pedir una cosa para comer espérate o esto no podemos robar oye me puede dar mi comida esto es mío el caso es que vamos a comer y ya nos vamos para casa para la cabañita a preparar a nosotras nuestras cosas lo que tiene vale he hecho unas pequeñas reformas ya estamos a domingo y tal y os quiero comentar varias cosas y es que yo tengo un mod que me he instalado para intentar alquilar propiedades porque Rosy tiene la otra casa pero no me deja alquilársela a nadie entonces estoy intentando averiguar como funciona llevo un rato y llevo ya dos horas aquí literalmente grabando este episodio no sé si a lo mejor llevamos 20 minutos de episodio pero básicamente llevo dos horas y tengo prisa entonces pues voy a intentar que la alquile en otro momento porque mi intención era alquilarlo en este pero a lo largo de la serie pues la irá alquilando pero imaginaos que lleva ya desde este momento alquilada a la otra casa porque ya no quiere volver allí y se forma el baño se me olvida ponerle papel higiénico muy mal por mi parte que luego regaño siempre por no ponerle papel higiénico y yo no pongo papel higiénico horrible pero voy a poner este que es el más barato que no tengo dinero porque además tengo aquí que le he comprado una tablet y entonces ¿qué pasa? que Rosy ahora necesita dinero para pagar el internet porque quiero pagar internet tengo que pagar facturas tengo que pagar las tasas tengo que pagar un montón de cosas y Rosy no tiene dinero para pagar nada o sea pero cuando yo nada es nada de nada porque la universidad nos vamos a matricular sin apenas dinero y bueno a ver cómo lo hacemos nos vamos a volver a matricular en psicología nos vamos a matricular de cuatro asignaturas vamos a ir a por todas a ver si conseguimos aprobar luego no tengo para pagar en el fondo entonces vamos a pagar el préstamo estudiantil que será el coste más los intereses mil ocho simoleones en total y ya está ahí estamos ya estaría y ahora vamos a empezar a hacer los deberes vamos a empezar a hacer cosas y a tope Rosy toma vale Rosy ahora está hiper centrada aunque lleva todo el día intentando hacer cosas pero se distrae por su TDAH entonces vamos a intentar ponerse a tope ahora a ver si consigue hacer todos los deberes ¿está haciendo los deberes con las velas? pues sí porque un ají no tiene dinero para comprar luces también tenemos que hacer la presentación y la presentación la voy a poner aquí a ver si puedo hombre su momento de hiperfojo lo tengo que aprovechar ahora voy a hacer que se prepare una cena voy a prepararse un sándwich para ella sola y ya está porque ya está fatal y tenemos que limpiar la casa está horrible la casa está todo fatal pero nosotros si que le hacemos lo que tenemos hija ojalá tener algo más es que no tenemos ni basura y ahora nos vamos a dormir y un día que Rosy se presenta a la casa este señor ha pillado a este saliendo de aquí y diréis ¿qué pasa con ese? ¿qué no pasa? que fue el bully de Rosy durante toda su vida básicamente y no tiene precisamente lo que sea buena fama entonces ella básicamente le va a empezar a decir oye tú yo conozco a ese chico y no me da buena espina no me da buena espina no me da buena espina porque ese chico se dedica a traficar entonces no me fío de que tú estés merodeando con él ¿tú qué pasa? ¿consumes o qué? ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿te puedes explicar? no 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 que me da igual que me da igual que estés intentando excusarte de que ha venido a comprarte un coche que no ha venido a comprarte nada que tú has ido a comprarle a él que no que no que no que yo te lo digo que me da igual que me da igual y se va enfadado se va enfadado y la Rosy pues se queda aquí esperando en plan y bueno acaba de llegar y no es que se haya ido enfadado sino que ha ido a demostrarle su amor y le ha dicho ¿te quieres casar conmigo? de verdad que yo no consumo no hago nada no 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 por favor no creas eso de mí y pues ella ha aceptado otra boda más que va a tener y vamos a tener una boda porque ella dice yo me quiero casar ya yo si me caso me caso ya ya sabéis cómo es ella ella se casa en el momento entonces como se casa en el momento mirad que boda más bonita ya sabéis bodas precipitadas estas que le gustan a la Rosy preciosa la boda yo creo que fue mejor la otra la de la Adrien pues ya se han casado L y L uy no sé qué les pasa y haz clic en aceptar para ir a la opción de abandonar la unidad doméstica y mudarse todavía no nos mudamos estamos ya casados pero no nos vamos a mudar todavía porque tenemos que hacer ciertas cosas este señor tiene que irse al baño tiene que hacer sus cosas tiene que hacer su vida pero ya sabéis como es Rosy no creo que sea el momento de 4 me espera y ella precisamente no es que tenga buenas ideas entonces ella desde la ventana ha visto que este señor está aquí y ella va a venir a pedirse disculpas e intenta mejorar la relación con él ah bueno que se ha ido a la playa bueno no da igual nosotras vamos a por todas ¿dónde está este hombre? ¿que está la otra punta? ella quiere mejorar su relación y le va a decir sí porque eres amigo de mi pareja entonces pues quiero que todo vaya mejor a ver si me pides disculpas de todo lo que hiciste en el pasado y efectivamente nos va a pedir disculpas a Nina y bueno está poco a poco yendo mejor la situación está intentando mejorarle la vida un poco y él está avergonzado porque claro se arrepiente ahora de lo que ha hecho se arrepiente de todo y bueno y Rosy pues se va a ir para su casa ya y va a seguir su vida universitaria y un día que Rosy viene aquí a su casa de sorpresa los pilla traficando a los dos o sea él le está vendiendo a él aunque no se haya visto pero sí la ha comprado y entonces ella le va a insultar lo ha ponido amor fino, fino, fino le va a decir tú eres un falso de mierda tú quién te crees que eres no sé qué qué haces aquí qué haces comprándole a él quién te crees mira Rosy déjame yo hago con mi vida lo que quiero no sé qué no te aguanto Rosy y ella en plan pues bueno pues que te den por saco bueno pero como este no se cae que te den por saco y a ti también gilipollas y bueno básicamente él se va a ir se va a ir porque lo voy a echar a trabajar y bueno y el otro se ha ido a trabajar y este señor le ha dicho Rosy pues la verdad que no me había fijado que eran más guapos con pelo y ella en plan ay gracias hijo de puta cabrón ageroso que te pasa que antes cuando o sea porque Rosy si no os habéis visto la vida mía ella durante toda su adolescencia iba rapada porque a ella le gustaba se sentía más cómoda ya está pero este es un cabrón capullo ageroso que no tiene cuidado y la Rosy ay 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 que cumplió me está haciendo es que y él atrevido de él va a darle el primer beso a la Rosy porque sí y eso sí hijo hijo que yo estoy casada ay que se me olvidaba y él pero déjalo que no te conviene te conviene como yo mira como es un mentiroso mira yo por lo menos no me escondo de lo que hago no como el otro ageroso y en plan bueno tienes razón a lo mejor debería irme contigo no sé qué y este hombre la dicha Rosy de ella hace un niki niki y la Rosy bueno pues venga ¿por qué no? ay espérate voy a decir ¿símo? ostras has pillado a Rosy poniendo bueno que fuerte capulla asquerosa y tú diciéndome que no compres droga no sé qué y este hombre que por cierto tenemos que pedirle que se mude con nosotras vamos a pedirle que se mude antes de que pasen las cosas que tienen que pasar se va a mudar con nosotras tiene tres mil simoleones la verdad está bastante bien y vamos a vender todos los muebles sí 24 mil simoleones costaban los muebles perfecto y este hombre de la misma ira como no estamos huertos por las cosas que consume está amenazando con matarlo está amenazando con matarlo y la Rosy ni corta ni perezosa a ella le da igual ya sabéis cómo es ella por autodefensa porque si viene la policía viene el forense o lo que sea ella ha sido por autodefensa ella por autodefensa ha dicho mira sabes que me das igual me das igual déjalo 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 mira ha hecho que se desmaye y todo y a ella le ha impactado eso y le está jodiendo todo lo que está haciendo el capullo ajeroso y ella viene aquí extrovertida bueno pues puede ser puede ser y lo va a puñalar a tomar por saco gilipollas quien te crees quien te crees capullo que asjo de tío ajeroso le hemos cortado el cuello yo no quería que fuese tan heavy pero bueno y Rosy ha matado a este hombre reputación estupenda ah no sabía yo que te daban reputación por matar uy que pena que está llamando la policía capullo vámonos vámonos de aquí que ha llamado a la policía vente conmigo ayúdame a huir no seas malo encima que te he salvado y todo y le ha dicho que sí que sí que huyan que él está de acuerdo que no sé qué hace llamando a la policía capullo enjóndete aquí Rosy enjóndete aquí date un baño es a la policía ahí a la policía y nosotras dándole un baño ¿qué están preguntando por mí? yo no soy yo no existo yo no soy yo no existo él se ha tirado por la ventana y se ha venido aquí corriendo ¿cuál es su emergencia? no hay emergencia no hay emergencia no, 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 no es que ha sido defensa propia reporta a alguien que haya por aquí mira reporta a él mismo que se asesina al mismo ha sido un suicidio sí, 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 sí lo aseguro es que podemos enterrar al fallecido entiérralo entiérralo para que no se des cuenta es que lo debería de haber hecho antes yo no lo sabía que lo podríamos haber hecho con el otro viene viene él conmigo que está acabando el hueco que lo estamos enterrando ostras no tenía ni idea ¿se ha enterrado ahí ahora? podría haber enterrado al otro me acabo de dar cuenta bueno pues ahora él nos va a cubrir las espaldas aunque haya sido un capullo ahora hemos enterrado a este sim lo hemos matado nosotras y nos vamos a ir a llevarlo al médico porque aunque no lo hayáis visto y aunque él esté bien mi intención era dispararle pero es que si lo disparaba lo mandaba y yo quería un disparo que le hiciese una herida entonces pues nos vamos a ir a llevarlo al médico porque este hombre obviamente pues no está bien ahora y nos vamos al hospital aunque Rosy te tienes que quitar la sangre no esperate quítate la sangre tranquila no 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 bueno da igual y ella está triste porque él haya tenido que sufrir esto y él está esperando a que lo curen porque si hemos venido al hospital porque hemos dicho que eso que ha sido un acto de defensa propia al final y lo hemos enterrado nosotras al final ha sido todo un poco random pero bueno no quería hacerle yo un entierro entonces pues bueno aquí nos vamos a quedar con ella reflexionando con todo lo que está pasando en su vida y con él en el hospital y ya continuaremos en el siguiente episodio el viernes a las 7 espero haber podido subir este el viernes para las 7 porque yo creía que iba a tardar menos en tardar en grabar esto pero al final pues no pues resulta así que no y pues muchas 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 gracias por ver el vídeo de hoy si os ha gustado dadle un like suscribíos si es la primera vez que veis uno de mis vídeos y comentadme que os ha parecido y dicho esto nos vemos en el próximo vídeo ya sí que sí y me podéis seguir en todas mis redes sociales hasta la próxima adiós esto es mi outro y espero que te haya gustado mucho el vídeo si es así dadle un like suscríbete si queme en redes por favor no sé por qué canto yo muchas gracias no sé No, no, no.